Sigue disfrutando como tiene que ser, ¡viene! ¡Vamos a ir a mi gente arriba! ¡Eso! ¡No le van a salir a todo el mundo! ¡No le van a salir a todo el mundo! ¡Eso te gusta el dinero! ¡El amor no se compra! ¡Algún día no pagarás! ¿Qué desinteresa? ¡Te gusta el dinero! ¡El amor no se compra! ¡Algún día no pagarás! ¡Y ahora suena! ¡Sí, hey! ¡Sí, hey! Por la gente es full of music No le hagan las arrientes, vamos a ver Hey, 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 hey Qué rico ¡Vamos a ganar fuerte! ¡Que se escuche! Dime, dime quién, quién, quién te hizo cambiar Ya no eres la misma, ya no eres igual Eres interesante, me gusta el dinero El amor no se compra, algún día lo pagarás Eres interesante, me gusta el dinero El amor no se compra, algún día lo pagarás Y ahora, dice no Te gusta mucho el dinero, te gusta mucho la riqueza Yo que te di toda mi vida, mira, mira cómo me pagas Te gusta mucho el dinero, te gusta mucho la riqueza Yo que te di toda mi alma, mira, mira cómo me pagas ¡Vamos a pasear! 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 ¡Vamos a pasear Te gusta mucho el dinero, te gusta mucho la riqueza Yo que te di toda mi alma, mira, mira cómo me va Y ahora viene Panajuanes Music Otra vez Busco un amor, busco un querer Que me quiera a mí, que me ame a mí Siempre viva conmigo, que no me saques la vuelta Eso no es mío, eso no es mío Siempre viva conmigo, que no me saques la vuelta Eso no es mío, eso no es mío Amor es así, para qué quiero Mujeres así, yo no las quiero Amor es así, para qué quiero Mujeres así, yo no las quiero ¡Qué rico! ¡Sí! Para mi gente Cajamarca, juntan mucho ya ¿Cuál es? ¡Dale! 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 ¡Así! ¡Dale! 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 ¡Sona! si ahora ya ahora para que quiero mujeres así yo no las quiero amor es así para que quiero mujeres así yo no las quiero que brincao si eso para Juárez Piusi Piusi yo le voy a salir a ver si rey 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 ahí otra vez rey 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 busco un amor busco un querer que me quiera a mi que me ame a mi ¡Hey! Siempre viva tu olvido, que no me saque la vuelta, eso no, eso no, eso no, yo siempre viva tu olvido, que no me saque la vuelta, eso no, eso no, eso no, Amor es así, para qué quiero, mujeres así, yo no las quiero, amor es así, para qué quiero, mujeres así, yo no las quiero. ¡Tenid Garrido! ¡Vamos a ir partiendo, vamos a ir partiendo mi jefe en Perú! ¡Eso! ¡Dale! ¡Pobá! ¡Cintura, cintura! ¡Cadera, cadera! ¡Cintura, cintura! ¡Cadera, cadera! ¡Cintura, cintura! ¡Cadera, cadera! ¡Así! ¡Cúbase! ¡Cúbase! ¡Cára! ¡Cára! ¡Cúbase! ¡Cára! Amores así, para qué quiero Mujeres así, yo no las quiero Amores así, para qué quiero Mujeres así, yo no las 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 quiero Zapatia lindo, zapatia lindo Zapatia lindo, zapatia lindo Eso sí Zapatia lindo, zapatia lindo Zapatia lindo, zapatia lindo Zapatia lindo, zapatia lindo ¿Dónde se llama el chamasareare? ¿Dónde están las chingas solteras? ¿Dónde están los hombres solteros?